bueno amiguitos marialena pues ya prácticamente estamos en la recta final quiero agradecerte a nombre de todos los niños bonitos de saltillo de los papás que te conocieron y todo el que nos hayas acompañado en este bonito programa especial parece ser tan maravilloso que son las madres pues la agradecida soy yo de que me hayas permitido compartir el día de hoy aquí en tu programa y pues ojalá lo estén disfrutando todos allá en su casa verdad y que lo recuerden con mucho cariño claro que sí oye maria lena para las mamis que ya no están con nosotros te acuerdas de aquella canción que grabamos bueno ya hace rato de eso que la escribió miguel morales pero cuando empiece a cantar esta canción ustedes van a decir las niñas como yo no tienen con quien jugar y no tienen una mamá va a pedir porque lloras como yo no tienes con quien jugar o también quieres una mamá yo no sé por qué mamá al cielo tuvo que ir a papá le voy a pedir que me deje ir con mi mamá ay no vas a hacer llorar con esa canción tan tremenda un saludo a miguel morales hasta monterrey para lena pues muchas gracias muy amables espero que hayas disfrutado el programa con todas las secciones viste el viste el vídeo de la creación de la madre qué bonito me encantó me encantó sensacional a todas las mamitas síganla pasando feliz día no nada más mañana domingo todos los días del año disfruten amiguitos a su mami marilena vamos a despedir con una canción claro que sí no le regalen nada más una plancha una lavadora una secadora no regalenle todos los días del año el amor el respeto y cariño la comprensión piensen que el día de mañana lo mejor ustedes niños se van a casar y entonces tienen que darle ese lugar a su esposa para que sea así es esta canción se llama cuando llegue mi hermanito cuando llegue mi hermanito amiguitos muchas gracias espero que les haya gustado el programa nos vemos el próximo sábado en punto de las nueve de la mañana aquí en canal 5 televisa saltillo el show de duglín y tito se quedan con esta bonita canción de marilena cuando llegue mi hermanito adiós a todos